Si, esto me vendrá. Veamos que... Anda, hay un archivo encriptado. Sasha. Abandona ya esta obsesión. Vuelve a casa conmigo mientras aún nos quede tiempo. Nuestro tiempo se ha acabado, mi amor. Y tus hijos... ...verterán sangre con tal de controlar nuestro imperio. Los cachorros deben ganarse su sitio, como todos los demás. Me verán como un octávulo. Tenéis que atacar primero. ¿La familia de Kraven? Parecen... majos. Podrían dar problemas en el futuro. Pues deberíamos encargarnos de todas sus bases, por si aparecen. Caesas. ¡Gracias! ¡Vamos, Speederboss! ¡Les están dando una paliza! ¡Eres resbaladizo, Spider-Man! ¡A pichar! A ver si va a... ¡Vas a lamentar haber venido, Spider-Man! ¿Llegáis tarde a vuestra propia paliza? ¡Qué vergüenza! ¡Dame un respiro, Spider-Man! ¿Ahora queréis dejarlo? ¡Vale! ¡Estoy viendo a la araña! ¡Arriba! ¿Tú no has llamado refuerzos? ¡Porque no mola nada! ¡Cambio de posición! ¡Venga, araña! ¡Pégame! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Mi Harlem? Los cazadores van a saber quién es el Shogun de esta ciudad. ¡Anda! Es el mismo colegio abandonado que mi madre intenta que arreglen. Ahí está la base. Alguien tiene que avisarles de que se han terminado las clases. Esto será divertido. ¿Listo para ir al Istik de los cazadores? Les voy a dar una lección. De la escuela de la calle. Qué malo, Miles. Perdón, es parte de mi entrenamiento arácnido. Los datos del escondite han dado sus frutos. Aquí están mejorando la artillería de sus vehículos. ¡Eh! ¡En mi bloque no! ¡Vamos allá! ¡Toda la banda está aquí! ¡Cuidado! ¿Alguno ha llamado refuerzos? ¡Porque no mola nada! ¡Refuerzos! ¡Refuerzos! ¡Está a tiro! ¡Me ha enredado! ¡Haced que baje! ¡No! ¡Quedan dos torretas más! ¿Refuertos? ¿En serio? ¿No podíais conmigo solos? ¿Refuertos? ¿Refuertos? ¡Dispárame! ¡Que nos peguen! ¡Bajadlo! ¡Vamos! ¿Spiderman? ¡Fiderman! ¡Puedo darle! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es como si aprovecharan cuando estoy ocupado! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto tiempo ha estado sonando? ¿Cuánto tiempo ha estado sonando? La familia de Conorce. Su mujer se llevó a su hijo tras el primer desastre de Lizard. No es que a Kraven le importe. El cuarto de su hijo. Amante de los animales. Dos lavabos. Pero solo se usa uno. Conorce estuvo aquí. Y por lo que parece estuvo luchando por su vida. ¿Investigación de recombinación genética? ¿Vino a casa para curarse? No debe de ser fácil hacer experimentos en el salón. ¡Qué bonito! ¡Qué sonido tan curioso! La leche. ¿Qué le ha hecho Kravendog? ¿Qué le ha hecho Kravendog? ¿Entonces pasó por aquí? ¿Cómo es que aún sigues en pie? ¿Hola? El teclado no tiene números Las teclas tocan notas distintas ¿El código es una canción? ¿El código es una canción? ¿El código es una canción? ¿A Connors le gustan los secretos? Este laboratorio los mantendría a salvo a él y a su familia durante sus episodios Terrarios para las pruebas iniciales de regeneración de miembros de Connors Nunca me contó cómo perdió el brazo Una habitación del pánico Seguro que Connors pasó mucho tiempo ahí dentro El sensor de movimiento activó las cámaras de seguridad hace media hora ¿Qué es lo que me ha perdido? Intentaba hacerse un análisis Vamos, Dr. Connors, luche Craven va a pagar por poner a Connors y a su familia en peligro No pudo contenerlo No pudo contenerlo Justo como le gusta Craven Sangre de Connors Abrir la puerta La bestia podría estar aquí Ni siquiera te lo imaginás Eres una presa gloriosa Digna de Craven Dejad que os diga cómo va, Aire Dejad en paz a Connors ¡No se merece eso! ¡Aire, Aire! Pero si Craven a vosotros queréis ir a por él ¡Os les veréis conmigo! ¡No, pero si! Segundo habilidad se ha quedado la zona ¡La cacería del Zard acaba aquí! ¡Bloquea con las armas! ¿Acaso sabe Craven lo que le ha hecho Connors? ¡Darán en el blanco! ¡Y todo para demostrar algo! ¡De verdad es solo un juego para él! ¡Aquí ser y tú seréis unos trofeos espectaculares! ¿Craven quiere una cacería? ¡Yo le daré una que no albilará jamás! Craven nos cazará a los dos ¡Beseará no haber venido nunca a nuestro! ¡No he matado! 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 ¡No! ¡Sedid así! ¡Cuidado! ¡Hemos perdido la señalza! ¡No voy a hacer nuevas órdenes! ¡Vamos! ¿Siglo XIX? ¡Me flipan las trenzas! ¡Vale! ¡Ya, vale! ¡Sí, lo veo! Lee, sigue ahí fuera. La ciudad me necesita. Necesita Spiderman. Espera. ¿Pit? ¿Qué pasa ahí? ¿La lonja? Sí, allí estaré. Lo siento. Te escribiré. Es preciosa. La pintura del mural. Va siendo hora de que me llame, Pete. Oye, ¿qué tal con Hailey? Tengo que irme. Lizard anda suelto. Me vendría bien que vigilaras. ¿Lizard? Y además Hailey cree que estoy loco por querer encontrar a Lee. Todo el mundo lo piensa. Te estamos protegiendo. La venganza no... No busco venganza. Papá siempre creyó en las segundas oportunidades, pero esto no va de eso. Mi trabajo es proteger a la gente. No al revés. Lo pillo. Vale. Voy a poner en marcha el equipo. No. ¡Suscríbete! No hay nadie, pero echaré un vistazo. Al final sí tendré compañía. ¡Todos fuera! ¡Andando! ¡Vamos, vamos! Alcetan se está alimentando. Usan drones para rastrear a Lizard. Quizá también pueda aprovecharlos. ¿Un sistema de defensa pasivo? Es mejor saberlo. Mantendré las distancias. No puedo dejar que encuentren a Lizard primero. Me ocuparé de ellos. Separaos. Si encontráis al lagarto, no ataquéis por libre. Eh, tío. Tengo tus imágenes del puesto de combate. ¿Cuántos cazadores? ¿Usan los drones para encontrar a Lizard? Eso creo. ¿Por? Tengo una idea. Me pondré con ella mientras despejas el agua. Coloca una trampa. Ya voy. ¿Puedes abrir la puerta? Más señales de la araña. Más señales de la araña. Se ha estado alimentando. Bien. Si está lleno, se moverá más despacio. ¿Eres tú, araña? Me pondré más telarañas. ¡Mirad! ¡Nos está atando! ¡Mirad! ¡Nos haré la real! ¡Mamadores! ¡Nos haré lo que está aquí! A Graven le da igual esta araña. ¡Mirad! 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 ¡Tenid los refuerzos! ¡La paveta! Nunca me canso de verte a repartir leña, en serio Y tenemos pajarito, a ver si tu traje puede anular la placa base del dron Vale, voy a probar Vale, emparejando el traje, ya Bendito Onyx Vale, reiniciando el altímetro y... ¡Está vivo! ¿Cómo me ves? Como un dron robótico, tío Y un dron robótico que rastrea a Alizar Genial, y qué rápido Ha pasado por aquí Vale, esto se controla como un tanque ¡Hala, hala! ¡Esto va a salir mal! ¡Ganki! ¿Todo bien? Sí, pero este camino está bloqueado No te estreses Nos vemos al otro lado El garaje podría llevar a Genki y Alizar ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Eso no es cosa de nada! Supongo que esta noche toca Susie. Sí que era él. Descubrimos que hay tras la puerta número uno. ¡Tío! ¿Dónde narices estabas? Ni idea, pero he visto algunas cosas. Yo también. Vamos a buscar al tal Lizard. Vale, sí. El dron no lo encuentra. Tiene que estar por aquí. Casi me arrea con la cola. Es difícil desanudar. Los datos de rastreo del dron están incompletos. El mecanismo falla. Solo es su piel. Eso significa que está creciendo. Y que tendrá hambre. ¡Hola! Eh, tío. ¿Traje nuevo? El edificio está lleno de cazadores. ¿Has visto a Connors? Sí, Ganky lo está rastreando. Hola, señor Parker. O sea, señor Spiderman. Eso es. Pero aún faltan datos. En eso puedo ayudar. Eso es sangre. Eh, un segundo. Colocadla aquí. Scáner integrado. Es útil. La leche. Unos datos perfectos. Un momento. Vale, creo que lo tengo. Ganky, ¿eh? Tranquilo. No he sido yo. Yo tampoco. Ni siquiera tengo estómago, así que... ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Y lo quiero vivo! ¡Vamos! No podemos perder a Connors. Harry se muere. Y él es el único que puede ayudar. Ni de coña. Acaba con los drones. Yo voy a por las motos de agua. ¡Spiderman está aquí! ¿Puedo llevarme esto? Esto es muy, muy emocionante. Ándate con hoja, tío. Cuidado con los drones. Tranqui. Creen que soy su colega. ¡Spiderman! ¡No! 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 ¡Ahí, acabad con él! ¿Estáis teniendo una fiesta sin mí? El East River no es un río. En realidad es un estrecho de mar en el que... ¡Spiderman está luchando ahora mismo! ¡Cuidado! ¡No ayuda a los del barco! ¡Bien! ¡Yo voy a por esa ave asesina! Te advertí que no fueras a por Connors. Esto es culpa tuya. ¿Nubes de veneno? ¿Eso es todo? Casi he terminado. Los civiles están a salvo. ¿Cómo vas? ¡La nave de combate no se deja! Voy contigo. Entre los dos acabaremos con ella. ¡No hay tiempo! ¡Te tengo! ¡Hora de explotar, chicos! ¡No, no, no! ¡Spiderman tiene... ¡Defensa! ¡Spiderman! ¡Aguanta! ¡Por aquí, el de los tentáculos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mai! ¡Agárrate! ¡Vamos! ¿Está detrás de ti? ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Hala! ¡Mira! ¡Muera más rápido! ¡No quiero ser comida para lagarto! ¡Todo! ¡Tengo que aguantar! ¡Todo está cubierto! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Intento eliminar la nave de combate, pero no consigo acercarme! Pero Dios, bueno, soy uno de ellos, ¿recuerdas? ¡Drone! ¡Eso es! ¡Pit! ¡Ali Upala de tres! ¡Bien! ¡Ali Upala de tres! ¡Ali Upala de tres! Se nos ha escapado Da igual, Pete Tengo el rastreador Vamos, tío, antes de que se aleje No Es mío ¿Estás seguro? Tiene unos dientacos Yo también Normalmente no suele ser así, ¿verdad? No Él nunca es así Según el rastreador, Connors está en las alcantarillas del Upper West Side Andando ¿Ha habido suerte en casa de Connors? No, pero lo estamos rastreando ¿Qué pasa? Nada Lo que quiere decir que algo Miles estaba desconcentrado, casi teníamos a Lizard Seguro que estaba intentando ayudar A veces es más fácil hacer las cosas yo mismo Eso no es justo, Pete Somos un equipo Necesitamos a Connors a la de ya Por Harry Vale A veces me... Música 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 Gracias.